Música Hoy después de nuestro adiós Hoy volví a verte, cariño malo Y se ve por tu reír Que aún no sabes cuánto es llorar Soy sincero al confesar Que aún te quiero, cariño malo Sin embargo por tu error Todo lo nuestro se ha terminado Si tú nunca fuiste fiel Y me fingiste aquel amor perverso Ten respeto por favor Por mi cariño que aún no ha muerto Dolor mamacita Música Hoy después de nuestro adiós Hoy volví a verte, cariño malo Y se ve por tu reír Que aún no sabes cuánto es llorar Soy sincero al confesar Y aún te quiero, cariño malo Sin embargo por tu error Todo lo nuestro se ha terminado Música Si tú nunca fuiste fiel Y me fingiste aquel amor perverso Ten respeto por favor Por mi cariño que aún no ha muerto Música 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 Música